¿Qué tal Héctor? ¿Cómo está? Buen día Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien. Entre tantos arrepentidos que hay, que no contaron o no denunciaron en su momento, yo me acordaba estos días de su caso, ¿no? Sí, la verdad es que no me arrepiento de haberlo hecho. Pero hay una cosa insólita. Ustedes saben que ese proyecto, yo lo presenté, un proyecto de ley que eliminaba los tickets canasta gradualmente como para que no haya un sobrecargo en los costos laborales inmediatos, ¿no? Lo presenté en marzo, al día siguiente que lo presenté, ya estaba informado el presidente de la Cámara que administraba estos vales. Al día siguiente. Me pidió una audiencia, yo siempre concedo audiencia a todo el mundo, pero le sentía un tufilio. Entonces lo recibí con tres personas más. Obviamente no pudo. Después tuve una persecución prácticamente. Cada vez que hablar, recuerdo, yo iba a hablar a cámaras binacionales, porque la Cámara... Sí. Estuve en Amchama, estuve en la Cámara Italiana, Argentina. Creo que en la Sueco Argentina, Cámara de la Sueco Argentina, estaba solo yo. Y fui a la charla y de repente veo al presidente de la Cámara y no sabía cómo hacer para que no quedarnos solos. Hasta que al final, bueno, como le ganamos un juicio a un amigo de él, lo llevaba Mariano Recalde, ahí le insinuaron la posibilidad de sobornarme. Entonces, bueno, dijimos, esto ya es el límite, ¿no? Bueno, lo que hicimos fue hacer la prueba, pero una prueba, tuve bastante ayuda técnica en ese sentido. Claro. Hicieron una Cámara Oculta, ¿no? Una Cámara Oculta, pero con la participación de un escribano que grabó que las cintas eran vírgenes, dónde estaban instaladas, toda una cosa muy seria. Muy bien, claro. Pero vivimos varios lugares, por eso Mariano se puso un corbatero, una Cámara en la corbata. Sí. Y lo gracioso de esto es que al final terminaron en una confitería, no que hicieron en ningún despacho de mi estudio, ¿no? Claro. Lo gracioso es que como él estaba sentado normalmente, la Cámara no, se dio cuenta que la Cámara no filmaba las caras de las personas. Entonces se reclinó eso de la silla para aumentar el nivel de visión de la Cámara, ¿no? Y ahí salió con toda claridad quiénes eran, está grabado lo que ofrecieron, etcétera, etcétera. El máximo que eran ofrecieron fueron 20 millones de dólares. ¿20 millones de dólares? 20 millones de dólares, sí, sí. ¡Ja! Qué poder de lobby que tenías los muchachos. No es nada, no es nada. Gustavo, no es nada. Lo que habíamos analizado duró varios años este sistema. Empezó con el ministro Jorge Triaca, con dos decretos en el 89. Fueron los primeros decretos que sacó el gobierno de Menem. Mirá qué casualidad, el ministro Jorge Triaca, ¿no? Claro. Pero el padre, ¿no? El padre, el padre, sí, sí. Obviamente. Bueno, analizamos que lo que se había perdido por una transferencia de recursos en favor de estas cámaras empresarias y de las empresas, fueron 21 mil millones de dólares. Mm. 21 mil millones de dólares. Claro. Por eso el 20 millones realmente es poco. Y entonces, bueno, obviamente ahí hubo condena firme, hubo condena. Le quiero decir que yo fui a declarar como testigo al tribunal. Yo podía haber declarado por escrito, pero fui personalmente ya diputado en ese momento. Sí. Pero fui, y el tribunal me trató como si yo fuera un imputado. Y claro. Es una cosa, bueno, es tremendo, ¿no? Tremendo lo que pasó. Pero me parece que esa es la conducta que hay que tener, ¿no? Pero por supuesto. Héctor. Me asombra, me asombra que quienes fueron jueces, digan que fueron apretados y hicieron la denuncia, ¿no? Con el poder que tenían en esos momentos como jueces, y siguen teniendo. ¿Cómo ve todo esto? La causa de todos los empresarios, usted que los conoce tanto. Hace dos años que yo vengo diciendo que el eje del mal en este gobierno es la falta de institucionalidad. Y acá todo, ahora hablamos de los empresarios, pero me parece a mí que todo este proceso, tiene que ver con la doctrina del árbol venenoso. Los frutos están envenenados. O sea, es nulo de nulidad absoluta. O sea, esto va a llevar realmente a una frutación, porque si hubo corrupción hay que probarla en todos los casos, ¿no es cierto? Uno está en contra, obviamente estoy en contra de la corrupción, pero seguiendo al vivido proceso. Y los empresarios, la verdad, uno respeta el derecho a la defensa, obviamente la presunción de inocencia, pero que no nos tomen por giles. Porque la imputación no es de extorsión. La imputación es de cohecho. Claro, exactamente. Está bien que la defensa arguya esto. Y la cosa asombrosa es, como algunos medios reproducen diálogos, donde los dos interlocutores seguramente no hablaron con ningún periodista ni con nadie. Le adjudicaron unos diálogos a Cristina y a Udú, increíble, increíble. Y cómo la imaginación que hay que tener, ¿no? Julio Verne los envidiaría. No, y además la cuestión de cómo se están ventilando las presiones del fiscal, sobre todo, ¿no? Para que declaren y para que confiesen. Sí. Tremendo. Naturalizar esto en la Argentina es tremendo, ¿no? Tal cual, tal cual. La posición de los empresarios es clara. El último, siempre es la tasa de lucro que tienen, ¿no? Es lo único que piensa. Y además buscar subterfugios, obviamente, para eliminar su responsabilidad. La prueba cabal de lo que pasó fue ayer en el Ministerio de Trabajo con el salario mínimo vital y móvil. Aumentó el 25%. Cuando todo el mundo sabe que no hay menos del 32%. Y aumentó eso porque no pudieron, no se pusieron de acuerdo los empresarios con el fiscalismo. Y laudó, como siempre laudan, contra los trabajadores del Ministro de Trabajo. Totalmente. Bueno, Héctor, gracias por recordarnos este episodio. Lo que hizo, lo que debe hacer cualquier argentino en su momento, empresario, juez, lo que sea, denunciar las cosas en su momento y no va a intervenir después. Le quiero aclarar que hay todavía, hay una condena firme, en suspenso, de tres años, pero el presidente está prófugo todavía. Yo no sé cómo Interpol no lo encuentra, ¿no? ¿El presidente de esta Cámara? Sí. Ah, está prófugo. ¿Quién era? Santiago Lynch. Ah, claro. ¿Y qué condena había recibido? No, no, no tiene condena porque... Porque nunca se presentó. No se presentó. Claro, está prófugo. No hay condena en ausencia. Claro, claro, está prófugo. Esto vale para otros ejemplos, ¿no? Así es. Bueno, Héctor, un abrazo, gracias. Un abrazo, gracias. Héctor Recalde, abogado, laboralista, exdiputado nacional, bueno, contaba lo que en su momento denunció cuando 20 millones de dólares le ofrecieron empresarios para que no avance con el proyecto, para dejar sin efecto los tickets canasta, que era algo muy usual en los 90. Claro, para reducir aportes a la seguridad social. La empresa pagaba menos aportes o no pagaba aportes sobre esos tickets y el trabajador tampoco, después para su jubilación tampoco le valía. Y muchos lo interpretaban como parte de sueldo. No te daban aumento, pero te daban los tickets canasta para... Bueno, 7-18, ya volvemos. Gustavo Silvestre, en Radio 10.